y ahora le damos pasos a Marlis Marrugo en la ciudad de Cartagena. Marlis, buenos días y ¿cuál es el panorama a esta hora en La Heroica? La escuchamos. Muy buenos días, continúo acá en la ciudad de Cartagena desde la Escuela de Bellas Artes y me acompaña el alcalde encargado Pedrito Pereira, quien ya realizó junto con el gobernador la apertura de estas elecciones aquí en la ciudad. Buenos días alcalde y contemos cómo va ¿qué se espera de esta jornada aquí en la ciudad de Cartagena? En lo que le corresponde a la alcaldía de Cartagena, en materia de orden público he recibido la información de los organismos de seguridad, especialmente la policía, que todo marcha completamente bien. Tuvo el material electoral, el reporte que tengo también de la registraduría que estuvo a tiempo en todos los puestos de votación, de tal manera que lo único que queda es que los cartageneros, los bolivarenses salgan a votar masivamente, que lo hagan de manera libre y espontánea, que en ellos radica el poder del gobierno en los próximos cuatro años y que lo hagan desde temprano y de manera masiva. Es decir, que está garantizado todo la logística. Sí, está garantizado todo, todo está listo, está dispuesto, es la información que tenemos y pedimos a todos cartageneros y bolivarense que salgan a ejercer su derecho al sufragio. Bueno, muchas gracias alcalde por estar siempre presente y nosotros estaremos muy pendientes de lo que sucede aquí en la ciudad de Cartagena.